El productor Douglas Alemán dio a conocer que algunos productores que se adelantaron a sembrar y al no entrar el invierno en el mes de mayo tuvieron pérdidas pero que no son cantidades significativas que afecten al ciclo agrícola pero al productor sí por lo que tendrán que resembrar. La verdad es que siempre tenemos agricultores que siembran en seco como decimos nosotros casi con la certeza de que va a llover. La verdad es que hubieron algunos productores que se adelantaron y al no entrar como bien señala Boja el invierno a tiempo en mayo lógicamente tuvieron pérdidas. ¿Quién es el ciclo agrícola? Y otros van a volver a sembrar pero la verdad es que ese agricultor que sembró en seco como decimos tira una moneda al aire porque él espera que si el invierno entra temprano habiendo sembrado entonces él se saca la lotería porque es de los primeros en cosechar. Pero la verdad es que los costos de preparación de suelo, los costos de insumos lógicamente no los va a perder y va a tener que sembrar de nuevo. Prácticamente digamos se ocasiona pérdida en la semilla, en el trabajo de siembra pero toda la parte de preparación del suelo tiene que ser aprovechada. Alemán afirma que están teniendo problemas con El Salvador con el comercio de la leche. Llovió en el verano, eso ayudó a la ganadería, incrementó la producción de leche, tal es el caso que provocó problemas incluso de comercialización con El Salvador porque El Salvador es un país que también tiene ganadería y al estarle lloviendo a ellos pues lógicamente también produjeron leche y desgraciadamente los hermanos salvadoreños la acción que toman siempre es impedir el libre comercio de nuestros productos. Esperamos que esa situación con El Salvador se normalice puesto que ya lo que nosotros conocíamos como golpe de leche que teníamos rato de no verlo ya lo vivimos prácticamente en el verano. Noticias 12, Darlen Tellez.